Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Gente con el corazón alegre que se mueve al ritmo Bienes pegaditos pa' que gocen y gozar yo mismo Mira como mueve las caderas esa negra Baila bonito, despegadito Mira esa pareja como baila suavecito Baila bonito, despegadito Esa güera baila con sabor de meneíto Baila bonito, despegadito Esa chaparrita como baila jaladito Baila bonito, despegadito Mira nada más como baila esa chaparrita Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Me gusta y me gusta mirar La gente que baila bonito Gente con el corazón alegre que se mueve al ritmo Bienes pegaditos pa' que gocen y gozar yo mismo Goza, goza, goza Mira como mueve las caderas esa negra Baila bonito, despegadito Mira esa pareja como baila suavecito Baila bonito, despegadito Y esa güera baila con sabor de meneíto Baila bonito, despegadito Y esa chaparrita como baila jaladito Baila bonito, despegadito Baila bonito, despegadito Baila bonito, despegadito Gracias.